Más se hizo anuncios. Más plata para los trabajadores. Bien, atención, retomamos el consultorio en vivo. Está Denis, está la doctora Tamara Besares, está Fede Frick. Todos para leer y responder, porque Monsi y yo no entendemos absolutamente nada. Dale, primera consulta, Denis, dale, dale, dale. Y arrancamos. Buenas tardes. ¿Habrá alguna novedad para los trabajadores informales que no pudimos cobrar el IFE? Bueno, a ver, estamos esperando a ver si hay una cuotita más, un IFE más. Por ahora nos dicen del entorno de masa que habría más medidas sociales sin precisar. Así que los trabajadores informales quedan rezagados en cuanto a estos créditos, esperando nuevas confirmaciones. Muy bien, seguimos recibiendo consultas. Denis, dame otra preguntita, por favor. Estoy, bueno, este nos está criticando, no pregunta nada, así que vamos a buscar otro. Pero critiquenos, está bien que nos critiquen. Hola, soy de corriente, nos dicen. Hola. Vamos. Hola, los llevamos. ¿Cómo se va, señor? Bien, a ver. Tengo cuatro hijos, trabajamos con mi esposo, pero no alcanza la plata porque aumenta todo. Correcto. Tengo miedo de quedar en situación de calle con mi familia, no pido que me regalen nada, solo quiero que me den a pagar una vivienda. Bueno, le vamos a dar una solución a esta persona. Hay una página que te podés anotar, que es el registro de lotes con servicios, lo podés buscar así, registro de lotes con servicios en el buscador, y ahí vas a poder ingresar tus datos, porque la idea es que todos los que necesiten una solución habitacional se inscriban para poder establecer medidas públicas a futuro. Bien, lo hicimos para Fede Fric, ahora vamos a ir con algunas en la pantalla, 1144-479812, seguimos recibiendo consultas. Deni, ¿tienes otra? Sí, mi marido está cobrando fondo de desempleo, ¿podré pedir el préstamo? Soy Lorena de Puerto Madryn, Chubut. No, bueno, a ver, si vos cobras el fondo de desempleo, que tuvo un aumento con el salario mínimo vital y móvil, casi 56 mil pesos de tope, y también tiene el bono de los 10 mil que los va a estar acompañando, no tenés acceso al crédito, porque ya no sos un trabajador en relación de dependencia, ¿sí? Seguís cobrando este fondo de desempleo por el máximo de 12 meses. Muy bien, Rubén, aparece en pantalla, Fede Fric. Ay, pero no tiene... no te escucho. Pará, pará que no te escuchamos, no te escucho. Pará, 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 no te escuchamos. ¿La lee la voz? Te la leo de acá, si querés. A ver, cóbrate un poquito. Rubén, hice aporte durante 35 años, cobro más de dos mínimas, ¿por qué nunca nos dan ninguna ayuda? Bueno, porque estás considerado dentro de las jubilaciones medias, ¿sí? Estas jubilaciones medias que son cuando se superan más o menos los 124 mil 500, un haber y medio, no reciben el bono de los 37 mil, tampoco reciben el bono de los 15 mil de los afiliados y las afiliadas a PAMI, porque justamente es un haber y medio, 162 mil pesos, y tampoco vas a poder recibir los 32 mil pesos de la diferencia con el salario mínimo vital y móvil, porque ese es para el haber mínimo pelado. Muy bien, Denny, ¿tenemos alguna otra? Muchísimas. Mirá, mi marido está en blanco, pero no cobra con tarjeta. ¿Le corresponde el crédito? Sí, corresponder el crédito le corresponde. A ver, el criterio para el otorgamiento del crédito de trabajadores es la relación de dependencia registrada y que se encuentre como trabajo continuo, si no puede ser trabajo de temporada, no puede ser un trabajo eventual, ni ningún régimen especial. El tema de la tarjeta de crédito lo resuelven con la entidad bancaria antes de pedir el préstamo el lunes. Recuerden que el lunes van a ingresar en la web de ANSES a las 10 de la mañana. Previo a eso, te podés dirigir a la entidad bancaria y solicitar la tarjeta de crédito. Bien, ¿quién está ahí? Mabel. Tengo 64 años y soy discapacitada. No tengo ningún plan, ¿puedo sacar el préstamo? Bueno, tenés una pensión no contributiva, entiendo. Si tenés el certificado único de discapacidad y no tenés la pensión no contributiva, no podés acceder al préstamo porque tenés que tener un beneficio. Si tenés otorgada la pensión no contributiva, ahí podés pedir hasta 250.000 pesos. Muy bien, ¿Denu? Hola, chicos, para la AUH se re olvidaron. No nos permiten sacar crédito a los que tenemos AUH. También necesitamos presidente Massa. Bueno, es dos mensajes en uno. Lo digo así porque ya es un hecho. Bueno, a ver, yo trato de explicarlo, yo entiendo la necesidad de la gente. Yo entiendo por qué no se dan los préstamos a la AUH. La AUH cobra 17.000 pesos, le queda en mano 13.000. Lo que nos dice María Fernanda Roberta es, esto es de carácter alimentario, yo te tengo que sacar una cuota sobre ese monto que es casi irrisorio, imagínate. Ese dinero es para la alimentación de los pibes, de las pibas. Yo no puedo estar reteniéndole encima a las mamás de la AUH para otorgarles un crédito. Y tiene lógica. Sí, tiene lógica desde lo económico y matemático. También podríamos decir, la AUH podría aumentar un poquito más para darle la posibilidad de tener un crédito menor a lo que están dando, un crédito especial, ¿no? No es lógico desde la necesidad. Exactamente. Bueno, a ver, quienes se hacen solicitados el crédito podrán solicitar la extensión del momento en forma virtual. Atención. Estos son los pasos a seguir. www.ances.gov.ar. Hacés clic ahí. Tic, clic. Pim. Listo. Y te vas a la siguiente, que te dice, créditos en 24, 36, 48 cuotas. Tasa subsidiada al 50% anual, que es accesible para la economía que tenemos hoy. Sí, y comparación a los bancos, es mucho más accesible. Sí, sí. Se depositan en la tarjeta de crédito del banco donde se cobre el sueldo. Perfecto. Esto es muy importante. No es cash. Sí. Se comienza a pagar a los tres meses. Es decir, si lo sacás el lunes que viene, en febrero pagás la primer cuota de las 24, 36 o 48. ¿Sí? Que elijas. ¿Tenés otra placa más? ¿Otra placa más? Dale. Esta es tuya. Sí. Podrá ser utilizado para saldar deudas con la tarjeta de crédito o realizar consumos. Quienes accedan no podrán comprar moneda extranjera durante el pago del crédito y no se podrá retirar en efectivo ni pasar a placer. Bien. No podés comprar. No vas a tener cash. Está en la tarjeta de crédito y podés usar ese monto, 400.600, un millón de pesos tope máximo, para pagar la deuda tarjeta de crédito. O pagar otro tipo de deuda. Exacto. Platita, hermano, no va a haber. No vas a poder ir a comprar dólares o algo más. ¿Se entiende? Más consultas. Dale, dale, dale. Buenas tardes. Soy empleada doméstica. Estoy en blanco. ¿Puedo sacar el crédito? Tengo dos trabajos en blanco. Bien, en blanco. Bien. Bueno, buenísimo que estés registrada porque sabemos que hay una gran informalidad en ese sector. No es el crédito de trabajadores en relación de dependencia para las empleadas de casas particulares. Quedan afuera las empleadas de casas particulares, quedan afuera también el régimen de trabajadores agrarios y también afuera el régimen de la construcción. Todos regímenes especiales con características particulares que no tienen indemnización como la ley de contrato de trabajo. Muy bien. ¿Una más? Sí. Buenas tardes. Soy Antonia de Corrientes. Yo cobraba AUH y mi ex concubino le salió su pensión. Me dieron de baja y tampoco pude acceder al IFE. ¿Qué es lo que puedo hacer hace dos años que no tengo ningún beneficio del Estado? Bueno, lamentablemente lo que tenés que hacer es reclamarle alimentos a ese padre que te está diciendo justamente que tiene una obligación alimentaria. Después, la pensión no contributiva tiene aumento, pero claramente entiendo que lo está cobrando el progenitor y no vos. Bien. 2019 en la República Argentina te voy a dar un consejito. Si te gusta la buena música, la música de Palito Ortega, escuchanos. Porque el rey, Palito Ortega, llega al Teatro Colonial de Avellaneda el viernes 10 de noviembre en su gira despedida para cantar todos sus éxitos en un show único que no te podés perder. Mirá. El 10 de noviembre voy a tener la oportunidad de estar en el Colonial de Avellaneda. Voy a revivir ahí toda la historia de esta carrera que empezó un día con un puñado de canciones y que, bueno, a lo largo del camino hay películas y hay muchos recuerdos. Los espero a todos. Un abrazo muy grande. Hasta entonces. Está bailando el ritmo. Fenómeno, Palito Ortega. ¿Quién no quiere ir a ver a Palito Ortega? Yo quiero ir a ver a Palito Ortega. ¿Querés que vayamos? Vamos, vamos a ver a Palito Ortega. Es un fenómeno, un ídolo. Sí, al Colonial Fibera Los Palmeiras la última vez, así que podemos ir a ver a Palito Ortega, pero antes tenemos muchas preguntas todavía. Exactamente. Te mandé por escrito. Nos dicen y acá lo vamos a leer. Estoy jubilado desde el 2015 con la mínima y cobro reparación histórica. ¿Me corresponde pedir la actualización de Averes? A ver, estás cobrando la reparación histórica, así que las dos cuestiones son incompatibles. No lo podés hacer. Sí podés hacer este préstamo que hoy se anunció, por ejemplo, en el día de hoy, con 600 mil pesos de tope. Bien, tenemos el ejemplo en pantalla, Fede. Exactamente. Mucha gente nos manda el ejemplo, ¿no? Dicen, che, a mí me pasó esto. ¿Me pueden ayudar? ¿Me pueden explicar? Fede, Fede, ¿qué te explica? Mirá, lo que tienen así es el crédito del ANSES. Fíjense que están las solapas de color, porque es la opción que hemos cliqueado, créditos ANSES, créditos trabajadores en relación de dependencia. Acercate a una oficina de ANSES, Tami, dice... Pero, ¿por qué? Ahí te explico. Exactamente, ahí te iba a dar el pase. Exactamente. Pará, Fede, muy bien lo que estás marcando. Cuando ustedes ingresan a mi ANSES, como ahí figura, tenés que meterte en eso, en créditos de trabajadores... Claro, por eso está en azul. Ahí está, donde está marcando Fede. ¿Por qué te dice acercate a una oficina ANSES? Porque esta persona ya llenó todos los datos que le solicitaba y le llegó el código, ese código de verificación. Este, 854843. Y dice que tiene 10 días para acercarse al ANSES. Perfecto. Tienen un plazo que tienen que cumplir, porque si no te acercás dentro de esos 10 días, se cae ese préstamo, tenés que volver a iniciar todo en el sistema. Entonces, con ese crédito, con ese número, perdón, te acercás a ANSES con tu DNI y con el número de la tarjeta de crédito y a los 7 días se te acredita el dinero. Consulta. En la parte de abajo tenés... Si se cae el préstamo, perdón, Fede, si se cae el préstamo de esa persona que lo había iniciado, no tiene ningún tipo de inconveniente de reiniciar todo, ¿no? No, es solamente una cuestión administrativa que perdió tiempo y que quizás va a demorar un poco más el dinero en acreditarse en su tarjeta de crédito. Muy bien, tenemos más consultas, Denise. Sí, Sebastián, yo saqué un préstamo en otro lado y trabajo en blanco, pero no tengo tarjeta de crédito. ¿Puedo acceder al crédito igual, no? Nos pregunta ya cómo. Podés acceder al crédito, pero te está faltando el paso de sacar la tarjeta de crédito. Tenés que ir a la entidad bancaria, Mariana, por ejemplo, a las 10 de la mañana te vas a la entidad bancaria, solicitas la tarjeta de crédito. Recordemos esto, las tarjetas que están asociadas a una cuenta sueldo tienen bonificación. Si vos no la utilizás, no realizás consumos, no tenés que pagar nada por mes. Entonces, una vez que tenés tu tarjeta, que tenés el número de esa tarjeta en 48 horas, podés hacer este trámite. Así que el lunes llegás perfecto para pedir el crédito para los trabajadores en relación de dependencia. Bien, 11444-79812. Hay uno de los graphs que decía, ¿qué puedo pagar con el préstamo, doctora? Y me parece que está bueno aclararlo antes de ir con más consultas. Bueno, a ver, este crédito para los trabajadores se va a disponer el dinero en la tarjeta de crédito. Por lo tanto, es la idea que lo utilicen en consumo o en deudas que se hayan generado durante este tiempo. Por ejemplo, deudas de tarjeta de crédito. Cuando te suma el saldo a favor, si vos tenés un saldo negativo en la tarjeta de crédito o debés a la tarjeta de crédito, te resta ese importe y luego te queda el remanente para que lo puedas utilizar en el consumo. Bien, y porque recordemos que también aumentó si pagás el mínimo de la tarjeta y se va, obviamente, aumentando el importe. Doc, ahora lo vamos a charlar también. Sí, el interés es casi un interés abismal. Por eso nosotros decimos, es mucho más fácil sacar este crédito con una tasa del 50% que te queda final en 51,52%. Perfecto. Sí, un poquito más, pero sigue siendo muy beneficiosa. Muy conveniente. Juan Cruz está en la pantalla, Frick. A los que tenemos jubilación y pensión, ¿nos corresponde el préstamo? Sí, claro que les corresponde. Es el anuncio del día de hoy y se amplió ese préstamo que ustedes tenían de 400.000 pesos a 600.000 pesos. Recordemos que si vos tenés, sos un jubilado que se encuentra trabajando, vas a poder acceder solo al crédito de jubilación y pensión, no al crédito de trabajadores, porque uno de los requisitos del crédito de trabajadores es que no tengas una jubilación y pensión. Te van a otorgar los 600.000, no el millón. Bien, mucha gente escribiendo, mandando su consulta, teléfono que aparece en pantalla, de Siempre Noticias, consultorio en vivo, como prácticamente todos los días cuando hay anuncios por parte del gobierno que te benefician a vos. Consejito, atención, ¿te querés subir a un cero kilómetro con un ahorro diario de 2.500 pesos por día? El nuevo Polo Track con Organización Sur. El nuevo te lo cuenta, mirá. Sí, gracias. Atención Argentina, atención país, ¿te querés subir a un Volkswagen? El nuevo Polo Track lo podés tener ya con un ahorro diario de 2.500 pesos. Mandó un mensaje, WhatsApp, llamada, perdida, mensaje de texto para subirte al nuevo Polo Track. 300.000 pesos bonificados, 300 lucas bonificadas, más 6 alicuotas bonificadas en el plan. El 50% de la suscripción, también bonificada. Tenés que mandar un mensaje ahora, subirte a un cero kilómetro con Organización Sur. Así lo ya mismo, tenés un auto usado, otro tomamos en forma de pago. Llave por llave, entregás el usado y te llevas un cero kilómetro. Lo vas a hacer ahora, mandó un mensaje, WhatsApp, llamada, perdida, mensaje de texto. 300.000 pesos ya bonificados, 300 lucas bonificados, bombazo de Organización Sur. Todo esto para subirte a un cero kilómetro. Grande, el lobo que siempre está atento. Está Fernando, perdón, Fede Fricke. Ah, claro, pero es Fernando quien escribe el mensaje. Y nos pone, tengo un crédito. ¿Puedo sacar el préstamo? Sí, a ver, Fernando, podés sacar tantos créditos como tu haber te lo permita. ¿Qué quiere decir esto? Que la cuota de devolución no puede superar el 30% del haber, en caso de que vos quieras sacar un crédito para jubilados o pensionados y el 20% de tu remuneración en el caso de que se trate de un crédito para trabajadores porque no lo aclara el mensaje. Bien, 20-28. ¿Sabés quién no tiene una coincidencia entre Fede Fricke? A la hora de leer el mensaje con Marco Bustamante. Muy parecido a los dos. Leen de igual manera. Mirá. Se van muy bien los dos. Señores, dame un mensaje más, Denny, dale, dale. Silvia nos dice, Trabajo en casas particulares, en cuidado de persona mayor, estoy en relación de dependencia, ¿puedo acceder al préstamo? ¿Tengo que tener tarjeta de crédito o CBU? Bueno, primero te digo que lamentablemente no vas a poder acceder al crédito, no es un crédito para las personas que están trabajando en casas particulares, las personas que están trabajando en casas particulares tienen el acceso o tenían el acceso y lo que tenían que reclamar eran los bonos de 25.000 que se era pagadero en dos cuotas y si no te lo reclamaron, estás a tiempo todavía, si no te lo pagaron, estás a tiempo de reclamar. Ya me está... Me está afectando, pobre. Tiene una carpita de atrás para dormir esta noche. Siguen llegando las consultas. Un instante, porque tenemos placa de último momento, Darío. Último momento. ¡Gostó!